Intercaza 2013 abre sus puertas. La decimoséptima edición de esta feria cinegética realizada en Córdoba... ...se inicia con el objetivo de convertirse en un referente de la caza... ...el ocio activo y el medio ambiente nacional e internacional. María Luisa Ceballos, presidenta de la Diputación de Córdoba... ...ha destacado la importancia cinegética de la provincia. Sí, la verdad es que estamos muy satisfechas del desarrollo de Intercaza... ...especialmente porque los expositores, a pesar de los momentos... ...en los que nos encontramos, siguen incentivando e invirtiendo en las ferias... ...Intercaza ya tiene un nombre, y lo cierto es que teniendo el número... ...de cotos de casa tan tremendo como tenemos en la provincia de Córdoba... ...y bueno, pues prácticamente son más de 1.500 y más de 45.000 licencias de casa... ...pues la verdad es que la importancia cinegética de la provincia... ...ayuda a que este tipo de ferias pues siga adelante. La feria, que reúne 115 actividades desde el 27 al 29 de septiembre... ...integra como novedad contenidos de pesca, ocio activo y del mundo canino... ...según el alcalde en funciones de Córdoba, José María Bellido... ...Intercaza continuará creciendo en sus próximas ediciones. Intercaza tiene ya una tradición y efectivamente cada año se internacionaliza más... ...es una feria que está causando una importancia relevante... ...dentro del mundo de la feria y dentro del mundo de la caza... ...y nosotros lo que queremos es ayudar a que puedan seguir creciendo el día de mañana". Encontrar las últimas novedades y tendencias sobre la caza... ...ver, comparar y adquirir nuevos servicios y productos cinegéticos, turísticos y de ocio... ...son sólo algunas de las opciones que poseen los asistentes a Intercaza... ...una feria que pueden disfrutar tanto aficionados de la caza... ...como amantes de la naturaleza.